Yo conocí a un tipo que era tan pobre que cuando él hacía cacá, él se limpiaba con una servilleta. Y para el colmo, él tenía que romperle la equinita a la servilleta. Así. Todo tiene su técnica. Le voy a probar que todo tiene su técnica. Poniendo la equinita aquí abajo, él abría su servilleta cuando terminaba de hacer cacá. El hoyo que está ahí no es para la mierda, para ponerla en el toile que tú cagues, no. Él metía su dedo así. Y ponía su servilleta, se limpiaba y sacaba la mano así para limpiarse la mierda que tenía en el dedo así. Y después, cuidado si tú botas la equinita, que con la equinita, él se limpiaba lo que tenía en la uña.